¡Suscríbete al canal! No, pues no, pues no, pues no, 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 la verdad es que no se me ocurre nada que comentar, pero nada, ¿por qué Alfonso? Pues no sé, al parecer no solo, y al parecer al monstruo cierto, la verdad es que es tan interesante, así que es Alfonso, ya nada, es que, no, estoy loco, estoy loco, no es cierto, ya últimamente he dicho muchas palabras, pero muchas sin sentido, o sea, o sea, palabras que, o sea, que gramáticamente no tienen sentido, O sea, no, en serio, ya, como, está fallando mucho el, no, eh, hay mu, el internet, el internet está mucho lento, o sea, ¿qué es eso? No, no, en serio, ando diciendo palabras así, y yo me quedo como que, eh, o sea, no sé qué, no sé qué me pasa, pero estoy así, o sea, estoy diciendo palabras así, como que, el internet está mucho lento, el internet está mucho lento, No está mucho lento, no, en serio, como que, mm, ¿por qué digo eso? ¿Estás, tomamos todo eso y PASCA? Y ahí ahora, ayudamos a nuestro equipo a sonar, ahí está, uno muerto, y vamos por el otro, y me acaban de matar, pero bueno, como estaba comentando, no en serio, estaba diciendo cosas así, y es como que, ok, ¿por qué estoy diciendo eso? O sea, a ver, es que lo que pasa es que una cosa que dicen es que si lees, o sea, si diariamente lees, hablas mejor y escribes mejor, pero no sé la verdad, porque antes ni siquiera leía y la verdad es que me iba muy bien. Y ahorita comencé a leer y comencé a leer y me iba bien, pero ahora después he dejado de leer y me está yendo mal, o sea, en cuanto hablar, en cuanto me refiero, o sea, cada vez estoy hablando peor. O sea, no, el internet está mucho lento, o sea, qué palabras son esas, qué frases son esas. No, manches, no entero, 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 no entero. Pero bueno, y no entiendo por qué este no puede matar a los esqueletos, pero bueno, entonces sí, estoy así y yo me quedo como así. ¿Por qué estoy hablando más mal? No creo que eso también está mal, mal dicho. ¿Por qué estoy hablando peor, más bien, creo? Ajá, peor, ¿por qué estoy hablando peor que antes? Cuando antes ni siquiera leía y hablaba muy bien, y ahorita que deje de leer, pues hablo muy mal. No sé si me entiendan, pero a ver, lo que pasa es que yo antes ni leía, hablaba bien, o sea, bueno, hasta dónde me acuerdo, de quién sabe la verdad, puede que o no. Hablaba bien, pero empecé a leer, ahorita acabo de dejar de, bueno, ahorita he dejado de leer y hablo peor. O sea, empecé a decir cosas como que, ay, el internet está más lento. Creo que está mal dicho, piensa de detrás. Hasta como no, listo comida. Y me acaban de matar, fantástico. Y acaban de matar al rinoceronte de pelea. La verdad es que yo siempre he querido tener una mascota en este juego, o sea, en Dillion Rampart. Sería interesante, tal vez uno de esos lobos de la noche, o un rinoceronte de pelea, o algo así. La verdad es que estar ahí, vean. Y ya morimos todos, pero no, Tiffany tiene bomba. Ah, no, no tiene bomba. Bueno. Está bien. Así como no, por lo menos acabamos de subir nivel y podemos mejorar esto y mejorar esto, ahí está. Bueno, como les estaba comentando, sí, estaba hablando peor y no entiendo por qué. Puede que sea porque piense, estoy hablando peor, estoy hablando peor y tal vez por eso, o sea, y hasta el final sí está hablando peor. O sea, no sé si me entiendan ahí a lo que me refiero, es decir, por andar pensando en eso, pues pasa. Tal vez hay otra vez. Puesto. Y bajamos a este. Y ahí está. Y bueno, ¿alguna otra cosa que comentara, Alfonso? Eh, pues, pues, pues. Pues tenemos que acá pasar. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? No, 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 no. A ver, a ver, bueno, o sea, todos morimos en la misma zona. No puede ser. No, Pose. Nos salimos de acá y vamos a hinchar otra vez porque yo soy un guerrero espartano. Así que bueno, oh, llegamos del mismo nivel, fantástico Revivimos el chavo este Y hay que continuar, pero ya, pero ya Pero ya, amiguitos del bosque Dije, pero ya Y otra vez todos morimos, fantástico Y creo que nadie tiene bomba No sé, me quedaré aquí por un ratito A ver si alguien se vuelve a meter No, al parecer nada Pero bueno, volveremos otra vez Porque somos espartanos Debería haber un personaje O por lo menos una skin del berserker Del berserker El cual parezca un espartano Estaría bien Hablando de skins, el otro yo estaba jugando Ay, no, es que lo que pasa es que No sé si ustedes sepan, pero yo me descargué Hace poco me descargué de Heroes of Dawn Este juego, la verdad es que Nada más me pegó por una semana Y después de eso, ya ni O sea, ya me aburrí de él Pero bueno, el punto es que en ese había mucho Muchos skins, la verdad es que sí Y la verdad es que luego había skins Que aunque fueran de un solo De un cierto personaje Si buscabas el personaje No aparecían las skins Había una en la cual me interesó mucho Que era de un personaje Que generalmente utilizaba Esa skin era De... ya no me acuerdo No sé cómo se llamaba el personaje Pero era de Starcraft Y bueno, el punto es que ese person... Que ese skin Le daba una forma así como si tuviera un... Como si tuviera un alienígena Pegado Una cosa así de medio rara Y la verdad es que se veía interesante Dice como que Me gustaba y... O sea, como que entre que me gustaba Y entre que no Pero bueno Y ahorita ya no he vuelto a jugar Heroes... Heroes of Storm No es que la verdad es que era muy malo Y luego sentía que me hacían focus Porque al fondo... Porque es que lo que pasa Es que luego iba ahí caminando O sea, así... Y bueno, es que lo que pasa Es que siempre me metía Donde había más jugadores O sea, ven que son cinco jugadores O sea, cinco personas Cinco jugadores en un equipo, ¿no? Bueno, pues yo generalmente Generalmente no entiendo por qué Pero me metía Donde había tres enemigos Era como que... En serio Y o sea, ahí estaba Y me mataban Y por eso Y yo luego sentía que me hacían focus Ya que luego O sea, iba caminando Y pa-pa-pa De repente llegaban Y pa-pa-pa Muere, 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 muere O sea, ahí Pues no sé Porque sentía que me hacían focus Y eso era algo Muy malo Y revive ¡Cosia, barito! ¡ÓRRELE! Ala, ala, ala No, 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 no No, no, no Necesito algo de comida Porque si no Me van a matar A ver, te mato Tío, mi tonito Tiki, tiki Ahí estás el tiki, tiki Me dejó algo de comida Y acaban de matar a Mati Y a Fares Nisto No, no te metas por ahí Por lo menos El Mati ese Tiene un montón de bombas Así que Revivimos al Fares Para que nos ayude Y hay que avanzar A ver, a ver Ayudaremos al Mati Para que necesitarán Nuestra ayuda Y PASCO Ah, no, no, no No manches No, no, no No, no Y otra vez Acaba de recibir el Mati Bueno, está bien Pero bueno Como le estaba comentando Sí, la verdad es que Me perdió muy poquito Pero bueno El punto es que Había visto un skin Ahí que estaba Estaba interesante Generalmente en esos juegos Lo que te cobran Son las skins Y la verdad es que sí O sea, te cobraban 129 pesos Por comprarte Una skin Una nueva montura De caballo ¿Y qué más? Hay una cosa Que te aumentaba el dinero Pero eres como que ¿Para qué rayos Quiero 129 pesos Para eso? O sea, es como que Hablando de eso Yo pensaba Yo antes pensaba Que el World De Que el World El World El World Of Warcraft Yo antes pensaba Que era gratis Porque al continuo De eso Pensaba que era un modo Digo, un MMO Gratis Y después me enteré Que no Y que además Necesitamos pagar mensualmente O sea ¿Quién rayos Quiere pagar mensualmente Por un juego Que ya compró? Es como que Eh Eh Por eso yo no Entendió comprar Este juego O sea Porque es que En serio O sea Pagar O sea Pagar Mensualmente Por un juego Que has comprado O sea Un juego gratis Y te diría Eh sí Está bien O sea No lo has No lo has Comprado Y todo eso Pero un juego O sea Que lo compraste Además Necesitas pagar No sé cuánto Mensualmente Es como que O sea Que les pasa O sea Que les pasa O sea Ya lo compré No Porque tengo que pagar Mensualmente Por él Si ya lo compré Pero bueno Así es Así es La vida De caprichosa Y se acaba de salir El Maxi Y este Se acaba de meter Por lugar equivocado Y lo van a matar A la máquina Como les esperaba Pero bueno chicos Creo que ahora sí Ya llevamos Como unos 10 minutos Así que bueno Yo creo que ya Es hora de respirar Como siempre Como se queda Relájate Pum 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 Mejor Algo más No olvido Pum 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 Por favor Dale Me gusta Eh Cada vez canto Más desaginado Por favor Dale me gusto Y suscríbete